Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos. ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y ahora, después de haber igualado el marcador, vamos a ver si pueden buscar la victoria. Los que saben, saben. Ni la paran. Solo le pega fuerte y a la derecha.